Bueno, empezamos a las 8, a las 20 horas mejor dicho, vamos a expresarnos bien. Y lo que queremos es invitar a nuestros televidentes de este canal para que vengan, para que participen, para que curiosen, para que ver de qué se trata, ya que las cuestiones espirituales son muy importantes. Mira, te lo voy a explicar y se los quiero explicar. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es algo material, cualquiera de nosotros puede definir qué es algo material. ¿Está bien? Este micrófono, por ejemplo, es algo material. O el piso, la silla, la mesa. Pero cuando yo pregunto qué es algo espiritual, muchas personas no saben explicar qué es algo espiritual. Como algo, y tú lo voy a explicar en pocos segundos, no sé cuántos minutitos tenemos, pero en 30 segundos tú lo explico. Yo tengo una nieta que es, su mamá es oriunda de acá, de Crespo. Ella tenía un oso, un osito de peluche llamado Mimi. Le explicaron que ese osito era de la mamá cuando era chiquita. Así que ella iba con su osito a todos lados. A todos lados, al baño, a comer, a dormir, viajar. No podía faltar el osito. La niña había entablado una relación empática, unidireccional con la cosa, es decir, con el osito. El osito no le podía responder, así que el osito había que pasarlo por el lavarropa, coserle un ojo, arreglarlo, porque ya tenía muchos años. Y aunque le regalábamos cosas nuevas, ella no quería las cosas nuevas, quería aquello que era viejito, por así decirlo. Y así sucede con las cosas. Las personas se atan emocionalmente, empáticamente con cosas. Y es una dirección, por ejemplo, hay gente amante de los autos, o amante de algún, no sé, de alguna cosa. Nosotros proponemos una cuestión de tipo espiritual, pero bidireccional, es decir, con Dios. Yo le hablo a Dios y Dios me responde. ¿Está bien? Entonces, lo espiritual tiene que ver, a veces nosotros entablamos cuestiones espirituales con cosas, donde no nos responden. Yo me puedo, por ejemplo, con este escenario, que es lindo el escenario, pero el escenario, por más que yo le pida cosas, no me va a responder. Y nosotros queremos en esta semana que hemos titulado, puesto por título, renacidos, volver a entender y comprender lo que significa la Semana Santa. ¿Está bien? ¿Por qué razón Jesucristo hizo lo que hizo? Y si yo realmente le puedo hablar y Él me puede responder. Porque yo, contigo ahora, estamos vos preguntadas, yo respondo y podemos entablar una relación, pero la relación se va creciendo a medida que yo me voy relacionando. El hecho de que yo me vea una sola vez no quiere decir que haya una relación empática, pero a lo largo del tiempo, yo puedo, por ejemplo, con tu pareja, con tu esposo, vos podés hacer una relación que incluso puede durar décadas, ¿está bien? Porque vos hablas y el otro responde. Eso es lo espiritual. Lo espiritual tiene que ver, en este caso, con Dios, la dirección vertical. Yo hablo con Dios y Dios me responde. Pero hay gente que cree que la cosa espiritual es pedirle alguna cosa y que la cosa me responda, pero la cosa nunca te responde. ¿Se entiende? Y por otro lado, si buscamos a Dios, Dios nos va a compensar, digamos así, de esta manera, con lo que como ser humano naturalmente gustamos, que son las cosas materiales. Voy a citar una declaración de Jesús. Dice él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaba hablando él en el sermón del monte de lo material. Así que si nosotros estamos apegados a lo material, lo vamos a tener como bendición que Dios otorga a aquel que lo busca. ¿Quiere decirnos los días y horarios y el lugar para que todos aquellos que lo están escuchando y viendo puedan participar? Perfecto. Para todos los televidentes. Comienzan estas reuniones de Semana Santa en Avenida Independencia, en 1440, el próximo miércoles, o sea, pasado mañana, 17 de abril, a las 20 horas. Se extiende todas las noches hasta el 20 de abril, a las 20 horas.